Nutriendo tu vida con altura ¿No? Ahí está Mira tanta Tanto alimento, mira el chía Muchos no consumen el chía, pero se ve que es muy bueno Bastante bueno, mira el chía Mira lo que tenemos en la mesa Querida Marcela, mira, uy, por favor Se me hizo agua a la boca con este platito, que me encanta Ciquísimo Claro que sí, nosotros que estamos en el mes De agosto Claro que es nuestro mes de nuestra patria El día de hoy estaremos hablando sobre la alimentación Y la cultura en Bolivia ¿No es cierto? Existe una variedad De alimentos que produce nuestra Tierra, así que el día de hoy estaremos Juntamente con la carrera de nutrición ¿No? Hablando mucho más Y viendo también los beneficios Las ventajas que nos proporcionan Los distintos alimentos a nuestro Cuerpo. Así es, estamos en el sector De Nutriendo tu vida con altura Agradecer a la carrera De nutrición dietética de la OPEA que nos da Bueno, nos muestra toda esta Alimentación saludable que uno debe Consumir, pero no solo eso, el saber ¿Por qué? ¿Por qué debo consumir Esta quinoa pop? ¿Por qué debo consumir La chía? ¿En qué me ayuda y en qué tal vez A muchos de nuestros niños? ¿Verdad? Para su crecimiento Pero para esto, doy la bienvenida En este sector a Nelson Gutiérrez Docente de socio Antropología, nutricional, Belén Cuarite Nicol Espinosa, Nayeli Que les haya Luz Royos ¿Cómo está? ¿Qué tal? Adelante, por favor Usted mira, Alin Guara Alin Guara, ¿qué tal? Lisset Clares, ¿quién es Lisset Clares? Hola, uy, mira esa vestimenta Mira, enseguida vamos a bailar, ¿no? Enseguida vamos a bailar Gracias, chicas, ¿cómo están? Hola, querido docente, ¿cómo están? Hola, bienvenido a Somo Tu Revista Estamos hablando con Marcela Y el día de hoy, mira que tenemos Este sector lo ven muchos chicos Muchos niños Que sin duda a veces tal vez dicen No, mamá, a mí no me gusta la quinoa No, no me gusta la quinoa No me gusta el amaranto No me gusta esto Pero chicos, atentos ¿Por qué deben consumir estos alimentos? ¿Qué tal? Estamos en el micrófono, por favor, Marcela Yo me voy a cruzar por este lado Para poder conversar Con el licenciado Nelson ¿No es cierto? El día de hoy nos va a estar explicando Sobre los beneficios, sobre los alimentos Que realmente produce nuestra tierra Y muchas mamitas en casa Desconocen, ¿no? Los alimentos ¿Cómo debo preparar? ¿Por qué debo preparar? ¿No es cierto? Entonces, usted licenciado Diríjese a todas ellas Vamos a dar a conocer Los beneficios de estos alimentos Muchas gracias Bueno, primeramente agradecemos a UPA TV por la invitación Somos de la carrera de intrusión y dietética Somos del primer año Están gente del primer año C Del paralelo C y del paralelo A Bueno, primeramente Quiero agradecer también A toda la población Que nos está escuchando Y nos está viendo Por los canales de UPA TV Lo que realmente Nosotros venimos a dar Un poquito del tiempo De lo que hacemos en aula ¿No? Y en gran medida Es tomar conciencia De cómo el alimento En principio Es una identidad cultural Es casi como la religión Si han podido ver En última instancia Cuando alguien habla mal De la comida Digamos, fuera de externamente De otro país La gente se enoja ¿No? Defiende en gran medida Lo que come Lo que consume Porque en el fondo Somos lo que comemos Somos lo que consumimos Y en ese sentido Pues, cuando consumimos Nuestros comillas tradicionales Recuperamos una gran parte De lo que somos Y recordamos también Cómo hemos llegado A ser seres humanos ¿No? Porque ustedes saben bien Por ejemplo Que recién cuando se han Domesticado los alimentos Por ejemplo En el antiguo Egipto En el Nilo Cuando ha nacido La harina de trigo Cuando se ha domesticado El trigo Es cuando las sociedades Y las civilizaciones Han empezado a crecer ¿No? Y se ha pasado ya un tiempo Del neolítico A las civilizaciones Que ahora conocemos Todo comienza Por los alimentos Y eso es fundamental Comprender Si va a haber una revolución Mundial Va a ser a partir del alimento ¿No? Y lo que hoy en día Tenemos es un contexto A veces desolador Moderno y globalizante Que nos lleva a tener Una especie de monoalimentación Pensamos que solo podemos Consumir el pollo Este Fritos Etcétera Etcétera Eso que llamamos Comida chatada Exactamente Y ahí también Nos alienamos culturalmente Y ya no somos En gran medida Lo que son nuestros alimentos Entonces en ese sentido Pues hacemos un llamado A la población De que el momento En que vaya a consumir Alimentos culturalmente Nuestros También está dando Su aporte Para que la generación Siga reconstruyéndose Y de alguna manera Alcancemos un mejor estadio Como sociedad Y como humanidad Y para esta La casera de Instrucción etética Para reflexionar En estos elementos De valorar Este El grado nutritivo Que tienen nuestros alimentos Que son muy altos La quinoa Es un super alimento Un super grano Y todo esto Tenemos que concientizar En todos los espacios La familia El colegio Y la universidad Por qué no Y por eso es que Invitamos a todos Está abierto En nuestras aulas Hacemos ferias También en la casera De nutrición Y con todo eso Estamos adelante Estimado docente Efectivamente Si es que estamos Hablando de historia También es necesario Hacer entender A nuestros chicos A los pequeñitos Que tal vez Esta comida Que ustedes ven Y estos granos O la quinoa No es pues de ahora Es decir Ya hablamos Si hablamos de historias De hace rato ¿Verdad? Pero también A ver Alguien se preguntaba Y decía Nuestros abuelos Los incas Y guanacotas Tantos Que sin duda ¿Saben cuántos años vivían? Nosotros no pasamos Ni los 60, 70 Ya nos estamos doblando ¿Verdad? Pero ellos Eran lojevos ¿Por qué? La alimentación Para nuestra cultura Aymara Quechua Es también nuestra medicina Eso es fundamental Saber Y hoy en día Se sigue manteniendo Esta relación Que tenemos Hasta espiritual Ustedes saben Por ejemplo En el sembrado de la papa Se les recomienda La mamaispaya Que es como El ajayu de la papa A la cual De alguna forma La agricultura Son como los hijitos De la papa Que empiezan a nacer Y por eso Cuando hay cosecha Hay fiesta La cosecha Y una fiesta Y se lo celebra Con lo que llamamos El aptapi En nuestras comunidades Y todo eso Es un acto espiritual Religioso Hay una relación Con la tierra Profunda Con lo que llamamos La pachamama En este mes Que estamos De agosto Por ejemplo Un dato fundamental Bolivia Se llama así el nombre Por la virgen Pero la virgen Es una representación De la pachamama Y en ese sentido Que sea agosto El mes de la pachamama Es el mes de Bolivia Tenía que ser necesariamente En nuestro caso Y para hablar un poquito De los incas Por sólo como ese dato Fue el último Inca Huayna Capaj Antes de que llegaran Los españoles Su hijo ya era Tahuaypa Que cayó en Cajamarca Pero Huayna Capaj Por ejemplo Su última expedición Lo hizo en estas tierras Y él reordenó La agricultura Para que por ejemplo En Cochabamba Vayan muchas poblaciones Muchas comunidades De ayer Que sabían cosechar Papas Varias cosas Entonces él planificó Que Cochabamba Sea como el valle Y el granero De todo este espacio Entonces hasta ahora Sigue siendo Y muchos de los pueblos En los que están ordenados Es desde ese tiempo Desde el 1500 Hablar con las chicas Perdón Enseguida Creo que tenemos Aquí en la mesa Quisiera que nos muestre Mira Yo veo ese pescadito Ahora el pescado Es comida de ricos Antes Yo me acuerdo Mi mamá Mis abuelas Me decían Que hasta cambiaban En el pescado Por periódicos Antes Antes Mira cuánto era De 50 centavitos Podían encontrar Ahora el pescado Es la comida de los ricos Eso es algo que No a veces No valoramos Que a veces También es un problema Económico Político Que viene de afuera Tal vez a veces Nos han colonizado Y eso es un gran sentido Intentar descolonizar Tiene que ver Con la alimentación Que nuestra gente Se alimente Con la mejor calidad De comida Y eso también Tenía que ver Con lo que decías Que la gente Sea longeva Que la gente Sea saludable Entonces aquí Por ejemplo Tenemos el guayaque A ver Mostramos a la cámara Atenta a la cámara Guayaque Guayaque A ver Guayaque puede ser De pegué Carachi Ahora ya hay Guayaque de trucha ¿Verdad? Pero Tenemos una variedad De alimentos Que produce nuestra tierra A ver Ahí estamos En guayaque Ahí tenemos Guayaque A ver ¿Por qué deben Consumir esa guagua Este guayaque? El guayaque Es una gran fuente De omega 3 En principio ¿No? Ya Pero a ver El omega 3 ¿Dónde nos ayuda? ¿Dónde? Al cerebro Ah Al cerebro Sí Fundamental ¿No? Ya Y hoy en día Sobre todo Hay como un Redescubrimiento Para muchos problemas Que tienen Sobre todo Psíquicos Neurológicos O sea ¿No es un mito Cuando dice el abuelo Tienes que consumir Harto pescado Para que tengas buena memoria? Exacto ¿No es un mito? No es un mito Ahí está Como que Lubrica El cerebro ¿No? Y nos ayuda Justamente a que estemos Más ágiles Hasta la longevidad Hasta la vejiga Uy David Tienes que conseguir Tienes que consumir Más guayaque ¿Ah? No está mi amigo Pero aquí está el pesque También Es en base a quinoa ¿Pesque? 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 Pesque Es pesque Ah mira A ver Es pesque Lleva la quinoa Y la leche ¿No? La leche no estaba aquí La leche no estaba aquí Pero sí la quinoa Que es fundamental Porque gracias a la quinoa Somos una cultura Que ha sobrevivido Al paso de la colonia Del tiempo moderno La industrialización Etcétera Etcétera En gran vida Podemos decir Que dos alimentos Son fundamentales ¿No? Los granos La quinoa También la papa Y en gran medida ¿En qué ayuda la quinoa A nuestras guavas? Bueno Esto es un super alimento ¿No? Es un super cereal Entonces es completo ¿No? Su nivel proteínico Para que crezcan las guavas Para que crezcan las guavas Y además Por ejemplo Antes se lo utilizaban Los astronautas En la NASA Que lo utilizaban Porque tienen que estar En forma justamente Y es este Es un alimento equilibrado Eso es fundamental Buscar Es que También puede ser sopita ¿Verdad? La sopa de quinoa Sí exactamente Sopa de quinoa O pisara también ¿Verdad? Pisara también Hay muchos que ahora Ya consuman A vez más gourmet Se está volviendo Más gourmet Pero la pisara Era algo clásico Que se consumía También había tiempos Y épocas En las que se consumía Una consulta A ver Ahí tenemos una bolsita Del tu quinoa pop Muchos niños Tal vez esto Con yogur Este cereal Con yogur Exacto A ver La quinoa ¿Está reconocida Como cereal? Sí Es un cereal ¿Por qué? A ver Préstame Préstame el micrófono Que me iba a hacer Préstame el micrófono ¿Por qué esta vez? También Acá es un canal educativo ¿Verdad? Tenemos que también Enseñar a nuestra guagua Es decir Es un cereal Es un grano A ver Adelante Bueno También Buen día Es considerado También un cereal Por su gran aporte De minerales Sus vitaminas Y demás Cosa que puede ser Presentado en diferentes Platos Ya sean dulces Salados Y esta presentación Es la insuflada Esto se hace Se lo realiza más Por el mismo tema De que para los niños Es más aceptable Es más aceptable ¿Pero tiene los mismos Beneficios alimenticios? Sí Tiene los mismos ¿Mantiene? Mantiene Obviamente Tenemos que siempre Tratar de complementar Con otro alimento En este caso Puede ser yogur Que es un lácteo Y una fuente de proteína Muy importante Para el día a día Tanto así Los niños Si no yogur ¿Qué sería? ¿Con qué también sería? Con frutas Frutas Leche Podríamos mezclarla Con una Con cítricos Con papaya Con plátano Que generalmente La papaya y el plátano Está No es imprescindible Está todo el año Siempre lo tenemos Entonces O también consumirla Con frutas de temporada Puede ser con un jugo Y demás También tenemos Otras presentaciones Que sería en este caso El amaranto Que también tiene El mismo valor Nutricional Pásame el amaranto ¿Dónde está el amaranto? El amaranto La cañagua Que también son granos El amaranto Ah mirá Exacto Como podemos ver La diferencia De tamaños Es muy distinta Además que es una fuente De hierro Muy importante El amaranto Exacto El amaranto Todos los granos En sí Más que todo El amaranto La cañagua Que son una fuente De hierro Muy importante Que previene Lo que es la anemia Uy 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 Ah mira Ahí está Pues de caso chicos Por favor Atento con lo que estamos Hablando el día de hoy Ya muy bien A ver Vamos Presentaremos A la chica A ver Querida Marcela ¿Dónde está Belén? ¿Quién es Belén? Ah la que está sonriendo Está hace rato Hola Belén Pásenle el micrófono por favor Hola Belén ¿Cómo estás? Bonita sonrisa Antes que nada A ver Coméntanos Importante el tema De estos cereales La quinoa Reconocida como cereal Ya Entonces A ver Sin duda es importante Que nuestros niños Nuestros hermanitos Todos En sí No sé si ustedes chicas Conceden Cuidado que alguien me diga Ay mi Coca-Cola Y mi Pollo de la bróster Uy ahí estamos fregados ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Belén? Muy bien Gracias Y pues bueno Complementando Con lo que es el tema Pues Con mi compañera Y yo preparamos Lo que es el plato paseño Uy ahí Plato paseño A ver Claro Es que es un Es una comida muy típica Y más conocida En las fechas de enero Por el 24 de enero En Alacitas Sí Y pues bueno Tratamos de investigar Un poco más Sobre este plato Y es un plato originario Sobre Lleva el tiempo De Tupac Catar En 1781 Que bueno En esos problemas Que tuvo Había escasez de alimentación Y pues para proveer Proveer más la alimentación Para los demás Pues trataron de Tupac Catar Y recolectar Los alimentos Que más venían Como ser El haba La papa El choclo El queso Perdón 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 A ver Algo que también Nosotros sabemos La historia Es que en el tiempo Cuando había No es cierto Los Que se llamaban Haciendas Las haciendas Esta comida Era en ese entonces Se conocía como comida De los indios Así Bueno Mal dicho indios Pero en ese entonces Decían No Estos los indios Van a comer Creo que les faltó comida A los señoríos A los que estaban ahí A la casta Como dicen La carita blanquita Y vieron que los indios Estaban comiendo Pero como ustedes Se mantienen fuertes Y pasó este plato A ser de todos ¿Verdad? Algo así Si es algo así Lo que trató Y por eso también Trataron de recolectar Los alimentos Ya que había Mucha escasez De alimentación Y por eso se trata Este es el plato Típico Que no lleva carne El que ya se actualizó Modernamente Ya lleva la carne Pero este es el plato Típico del plato paseño Ahora Ahora si ¿Con quien trabajaste Este platito? Con mi compañero A ver ¿Tu nombre ¿Cuál es? Nicole 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 Cinchi No creo Nicole A ver Coméntanos ¿Por qué debe consumir La guagua Y por qué Marcela Debe consumir La avita? A ver ¿Por qué debe consumir La ava? ¿Qué tiene la ava? Bueno Tiene muchas vitaminas Y más que todo El hierro ¿No? Que nos ayuda En gran manera A fortalecer Nuestro cuerpo Y nuestro sistema inmune Entonces Es eso lo que tiene El ava Choclo El choclo Tiene Bastante Bastantes aminoácidos Que nos ayudan A complementar Con las vitaminas Ayudan a Que nuestro cuerpo Pueda producir Aún más Y la papa Y la papa Nos ayuda Como proteína Para mantenernos fuertes ¿Y el quesito? Es un lácteo Que nos ayuda A Un derivado Es un derivado De la leche Que nos ayuda Con el calcio Vamos Ahí está Por si acaso Mirar que estos platos Son exquisitos Y sin duda Muy nutritivos Muy bien Conozcamos también ¿Dónde está Nayeli? ¿Qué es Nayeli? Uy Nayeli Mira Nayeli Préstame ese chicote Necesito acá Ese chicote Gente acá Muy buenos días Hola Bueno Nosotros estamos representando La vestimenta tradicional Que es el poncho del maico Y su chicote Yo tengo un poncho así Gracias a Tijuana Pero a ver Ya Tú estás con la vestimenta Pero hablemos de estos alimentos Nayeli Creo que también Ustedes como futuros profesionales De nutrición Tienen que saber la verdad A ver Tenemos acá esto No sé si vas a hablarme tú O Así Este es el Este es el Este es el A ver Mira A ver Marcela me pide Me dice José Luis Por favor Pues compremos Coca-Cola Fanta ¿Dónde está? Tengo sedio La coca-cola Y cambia Por una cañaba Traje hervidito No hervidito No me gusta ¿Por qué debes consumir esto? De cañaba ¿Verdad? Pito de cañaba Pito de cañaba ¿Por qué? Es un mineral muy productivo La verdad La gaseosa tiene La verdad Es súper malo Este producto Primero vamos por panes Cuando consume gaseosa Que a muchos de mi compones Acá les encanta O sea Tipo la gaseosa No hay Entonces ¿En qué te Afecta ¿Qué te afecta? La afecta puede ser Los huesos Gastrices Puedes agarrar La enfermedad de gastritis Vesícula Y Puede afectar En los huesos Más que todo Uy Ahí está Los que consumen Gaseosa Ojo Si alguien se pregunta Dice ¿Por qué mi hueso? ¿Por qué mis dedos? ¿Me duele? ¿Por qué? Bueno En el tiempo ¿No? Está consumiendo Y por si acaso También La gaseosa Tiene una alta cantidad De calorías Azúcar Y químicos más O sea Químico A ver por favor Adelante Nayeli Nicole Nicole Como les decía Entonces la gaseosa Es realmente mala Es un veneno Literal Que nos estamos tomando Ya que nos descalcifica Hay distintas patologías Que se Que se han Pues descubierto Actualmente Con mucha frecuencia Que es la artritis Que es la artritis Que los huesos Están Desgastando En pocas palabras Entonces Eso es La gaseosa Nos descalcifica Mucho Por eso hay que consumir Estos refresquitos De cañagua Los hervidos Que son naturales De quiza De moconchinchi De cebada De cebada ¿No? Amaranto También tenemos aquí También se puede hacer El refresco de amaranto De soya ¿No? Hay refresquito de soya ¿Verdad? Porque Qué bueno la soya A ver adelante ¿Cómo estás? Querida ¿Quién es Luz? Hola Luz ¿Cómo estás? Muy buenos días Respecto a los jugos Es muy necesario usarlos Porque hoy en día Las gaseosas Como bien lo pueden leer Las etiquetas mismas Contienen varios químicos Y así mismo Llevan mucho Lo que es la azúcar En cambio Aquí los jugos hervidos Los frescos hervidos Así mismo también Lo hacen con Las frutas Porque por ejemplo En mi casa ¿No? Como experiencia propia Mi mamá Hace hervir lo que es De la piña La cáscara Ah Mi mamá Ahora también hay ¿Por qué bueno La piña? La piña La piña El refresco de piña ¿Por qué? El refresco de piña Porque la piña Tiene un potencial De vitaminas Y minerales Así mismo Que le ayuda A fortalecer A muchas personas Ah Mira ¿Dónde está Alín Guara? Alín Guara Flores Sí Prima lejana Alín Guara Flores A ver Alín ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida A su entrevista A ver tú ¿No puede hablar A ver alguno de estos? Bueno Primeramente Buenos días Y puedo Yo les puedo hablar Sobre lo que es Este plato Más conocido Algunos lo dicen Caldo de pescado Pero Su nombre originario Es el Guayaque Este guayaque Es preparado Para Las personas Que tienen Bajo el calcio Que tienen huesos Que no están muy Desarrollados No están muy fuertes También es necesario En estas épocas De frío Ya que Este guayaque Tiene las vitaminas A y D Que nos ayudan También Cuando estamos Algunas veces Nos desfriamos Desde temprano Algunas señoras Dicen Ya Este Me puedo ir a comprar Un guayaque Dicen Entonces pueden aprovechar Y pueden servirse Y evitar el desfrio De cada día Que tenemos aquí En el alto Uy Mira No sabía Esa información Un fuerte aplauso Para ver acá A todas las chicas ¿Dónde está Lissé? ¿Tú eres Lissé? ¿Verdad? Dicé Claro Y ya hablamos Sobre el tema Si duda De lo que es importante A ver Querido docente A ver Por favor Ilústrenos más Un poco más Para tal vez Es dar y complementar Lo que decían De la Coca-Cola O sea la Coca-Cola Nace de esto No me digas De loja sagrada Fue por ejemplo Sigmund Freud El creador del psicoanálisis Quien empezó a utilizar Coca Para poder hacer Estas Terapias Era un hombre Coca-inómano Y ahí nació Un poquito El interés fuerte Que hubo De las grandes empresas Especialmente Al principio Siglo XX Para lo que ha sido Luego la Coca-Cola Que se ha tergiversado Totalmente Tal vez el uso Se ha vuelto Muy industrial Y como decía La compañera Un veneno Mientras nosotros Hemos producido Milenariamente vida Con nuestros alimentos El capitalismo Y la modernidad última Han creado venenos A partir de eso El capitalismo Y el consumismo El consumismo Exacto Pero la hoja Coca Es una hoja sagrada Ciertamente También A ver ¿Qué usted creía Docente Que me saque de dudas? Muchos dicen ¿Por qué? ¿Por qué estás boleando? Todos boleamos En algún momento Ahí estamos Tichamos Como quieras decirlo Pero a ver Yo creo que también Esta Coca-Cola ¿Tiene algún beneficio? Sí, totalmente A ver Más allá Pero de todos los beneficios Por ejemplo Hay una investigación última Sobre el cáncer Y la Coca Que tiene mucho que ver Con cómo tú puedes Nutrir también Sobre todo Hay tipos de calcio Pero más para adultos Y es el consumo tradicional Está tan fuertemente Arraigada Nuestra cultura Que por ejemplo En el caso del tiempo De Tupacatari Tupacatari En realidad Bartolina Así está la esposa Era Cocani Era alguien que viajaba Y así funcionó Se complementó El idioma Aymara En varios pueblos Y poblaciones De este sector En el 1781 Y ahí fue cuando Se decía que La paz Y hay datos de esto Logró aportar A la corona española En ese tiempo Más impuestos Que Potosí Y que Lima Entonces en este sector Se volvió De gente muy pudiente Y el proceso este De Tupacatari Nos identifica Hasta el día de hoy Porque ahí se declaró Tener nuestra propia Nuestra propia forma De ser Ser nosotros mismos Entonces estamos Tan arraigados Con algo Por ejemplo Con la coca Que sin eso No podríamos vivir Pero no me respondió ¿Tiene alguna proteína? ¿Tiene algo Esta hoja de coca? Sí, tiene bastante Pero a ver Las compañeras A ver ¿Alguien que le guste pichar? Bueno La coca Tiene buenos beneficios Sobre todo Para las personas Que trabajan Por las noches Dicen que La coca Cuando la mascas Te quita el sueño Te quita Las ganas de dormir Te produce energía Sí Pero alguien me decía Que también te ayuda A regular El tema sanguíneo El tema de presión arterial ¿Verdad? Es verdad Porque La coca Tiene Como decía Tiene muchos beneficios Y Cuando lo pichamos Lo mascamos Tenemos esa sensación Que nos da Energías Donde nos da Pero no en exceso ¿Verdad? No en exceso Solamente lo necesario Y lo que se necesita En el cuerpo Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Por favor acá La de la nutrición De estética Sin duda Nos tiene un buen pantallazo De toda esta alimentación Que tenemos acá Qué rico Pero perdón Con el permiso ¿Puedo probar? ¿No? De brejito Adelante Ya me dio Medio que seda Marcela Importante el tema De buena alimentación ¿Verdad? Así es José Luis Entonces El día de hoy Hemos estado Hemos estado Conociendo Los beneficios De los distintos Alimentos Y cómo nosotros Podemos prepararlo E implementar En lo que es Nuestras dietas Así entonces Podemos observar Y dejar Un poco de lado Lo que son Las gaseosas Y poderlos Reemplazar Con lo que son Los distintos Refresos ¿No es cierto? Hacían las cebadas Cañagua Amaranto Nos decían Entonces nosotros Agradecidos Con la carrera De nutrición Y dietética Que siempre Nos están brindando La información Necesaria Para dar a conocer A nuestra población ¿No es cierto? Entonces Para que usted También se mantenga Bien Se mantenga fuerte Evitemos cualquier tipo De enfermedad Entonces podemos Consumir De buena forma Y alimentos Que también Producen En nuestra tierra ¿No es cierto? Ahí como la quinoa Si es una variedad De quinoa Que también Distintos países Adquieren Los requieren ¿No es cierto? Y nosotros Lo tenemos Al alcance Así que usted Aproveche El grano de oro Que es la quinoa Una gran fuente De lo que es Proteína ¿No es cierto? Entonces En las distintas Preparaciones Para los más pequeñitos Hasta el más Adulto Ahí en casita Así es Muy bien Con esas recomendaciones Agradecer a la carrera De nutrición Y dietética Estoy acá ¿Tú eres la mamatalla? ¿Se puede decir? Mamatalla La vestimenta de la mamatalla Mamatalla ¿Verdad? Vale ¿Tú eres? Mira ese Marco Mira con tenis La mamatalla Con botas Va Va Mi modo Sin duda Bueno ahí estás Reflejando Sin duda Todo lo que es nuestra cultura Nuestra vestimenta Pero no solo eso Sino nuestra gastronomía Saludable Que leemos todos Queridos niños Que ya saben Por favor Consumamos lo nuestro Consumamos esto Que está al alcance ¿Cierto? De cada uno de nosotros Muy bien Colócame la música Porque enseguida Vamos también con nuestro querido Gilata Con una información importante Colócame la música Con esto agradecer La carrera de nutrición Dietética Donde al día de hoy Mostramos todos estos alimentos Y sin duda Su grado proteínico Y lo que debemos Todos niños saber ¿Por qué debemos Consumir sin duda Estos alimentos? Agradecer En este sector El sector de Tiempo y vida con altura La carrera de nutrición Dietética Un fuerte aplauso Por favor Ahí está Gracias Con esto Vamos a bailar ¿No chicos? No ¿Saben bailar? No hay que no Bailar 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 Es también la identidad cultural Sí Bailar Ahí está ¿Verdad? Bailemos A ver Colócame la música Con esto Ahí está bailando Sí 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 Vamos Venga 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 Ahí está Cuidado Cuidado La apoyera Bueno Con eso Ahora sí Que hay Gilata ¿Qué tenemos Desde nuestro sector? Adelante Escucharemos Gritaremos Amazú Amai Amate Y acentu Ya Llemos